Hoy en ese momento le decía que estábamos en presencia de uno de los íconos más importantes del merengue de este siglo y le hablaba de Alahazá, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Le hablaba de Alahazá, que es de los que han creado el sonido de este siglo y le hablé de Shakira, que lanzó un merengue con el sonido de este siglo y otro gran ícono que tenemos del merengue de este siglo es Manicruz, ¿verdad? Le hablé de eso, ¿verdad? O sea que ya el merengue está en una evolución indetenible y hoy le voy a presentarle a un gran amigo, pero más que amigo, un astro de la música y del merengue, Alahazá. ¿Cómo se va? Bien, hermano. Estamos muy bien, gracias a Dios. Sienten por ahí. Me luce muy bien, muy descansado, muy rico. Sí, gracias a Dios, estamos muy tranquilos, ya tú sabes. Ah, qué bien. Alahazá viene de Jarabacoa. Sí. Directamente de Jarabacoa. ¿Cómo está Jarabacoa? Mucho frío, pues ya ahora mismo. ¿Y te ha convenido quedarte ahí? Claro. Sí, nadie me mueve, nada más Dios me mueve de ahí, de Saloma. Ah, qué bien. Sí. Sí, porque Jarabacoa es un paraíso. No, no, es una belleza, hermano. Tranquilo, no, es como el cutis, el delipa, todo. Y la venta de la orquesta, de tu figura, ¿es fácil desde Jarabacoa? Sí, porque la orquesta, la mayoría de los músicos son de aquí, de la capital. ¿Viven en la capital la mayoría? Ah, ok. O sea, que en Jarabacoa la más estás tú. La más estoy yo, sí. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Tienes saludos a la gente? Mi gente, saludos a Samanguali, o el más famoso. Me dicen que te sientes muy bien. Sí, estamos bien, trabajando mucho. Ah, trabajando. Sí, porque hubo una intensidad casi inédita ahora en diciembre pasado. Sí, y enero también. Enero también está intenso. Corrido, seguimos, gracias a Dios. No. Yo estaba hablando hace un momento de la cotización de las orquestas. ¿Tú has oído hablar de ese tema? De que está muy alto, que está muy bajito. ¿Cómo tú? Yo no he escuchado. ¿Por eso que te están cobrando? O sea, me contratan, siempre estamos tocando, diario casi. Parece que conmigo no hay inconveniente. Ok, porque cada cual tiene su tarifa, ¿no? Sí, claro. Tiene su caché. Sí. Y yo siempre he dicho que no hay precio alto ni bajo, sencillamente hay un precio. Y el artista que sabe lo que puede cobrar o no. O sea, en mí yo no he visto eso, sí. Y cómo va la salud, dime, a ver, ve, se ve rico por todos los lados. Mira, mira toda la riqueza que hay. No, hombre. Muéstramelo ahí. Mira, mira ahí, eso. ¿Eh? Pero miren la seguridad. Miren eso. Miren la seguridad, repite. ¿Eh? Son como 20. Y anda con una seguridad. Una seguridad. Claro que debe andar con seguridad. Sí, la... Como 20. Como debe ser. ¿También va a criticar eso? No, no, no. Como debe ser. Yo, que estuviera en su posición, también andara con más. Con más de ahí. ¿Verdad que sí? Miren, ¿tu seguridad qué? Sí, porque el habla como si ves a ti. No, no, no. Esto es terrible lo que está pasando. Pues sí. Tú sabes que uno de los últimos ruidos que se hizo contigo fue el de Peralvillo. Tú quieres hacer una síntesis breve de lo que pasó. La versión tuya de eso. Porque alguno ha quedado con la sensación de que tú tuviste la culpa. No, tú sabes, yo soy un hombre. Yo soy muy temeroso de Dios. Y si yo hoy en día estoy en el lugar que Dios me tiene, porque yo... Yo, o sea, yo no... Ese incidente pasó, pero no entiendo ni por qué. Porque él se dirigió así, donde mí. Porque si tú ves que él sube a Tarima y él me dice algo. Exacto. Yo estaba de las ocho de la noche ahí. Allá. Y cuando yo voy subiendo, él me dice, yo quiero darte una charla, una prédica. ¿Una charla? Sí, una charla. Y que hay que cenar con él. Y yo le digo... Y la parroquia, una charla. La parroquia, tú sabes. Y ya la música está... No, la música lleva como siete minutos. O sea, de pronto tenemos un intro que dura cinco o siete minutos seteando la orquesta. Y él, yo no sé qué le dio. Yo le dije, tranquilo, ahora. Y se subió. Pues yo estoy pensando que él sube a Tarima también a... Como hablar menos... Tranquilo, mira, este evento, los bailarines no pueden bailar así. Porque todavía no nos dio tiempo ni a bailar, ni a cantar. Si él me habla... ¿Me entiendes? Pero él me comió. Entonces ya yo como que ploteé. Y yo digo, espérate, porque... El respeto es mutuo, porque usted se hace... Y cuando él sube y te está dando esa... Esa pelelengua. Yo lo que estoy hablando con Dios ahí, Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? No me diga. Pero yo no sé... Pensando. Pero yo tampoco sé que él es el sacerdote real ahí. Cuando él viene... Porque un sacerdote anda con sus cosas, tú sabes. Con sus hábitos. Sí. Yo no... Él me dijo, yo soy sacerdote. Y dije, Camila, que tengo que decirte algo. Una prédica. Y yo le dije, hablamos ahora. Cuando yo bajo, ¿está bien? Eso violó la seguridad y el guitarrista casi me rompe eso. Porque él entró como... Yo no sé. ¿Y qué fue lo que tú le dijiste al final? Yo le dije, papá, Dios te bendiga, papi. Y nos vemos. Ah, sí. Pero es una pena que eso. ¿Llegaste a tocar esa noche? No, yo me fui de una vez. Y nadie, gracias a la gente de... O sea, que es una pena que la gente espera al villo. No, y me tratan bien. Porque tú sabes, cuando se arma un lío así, le tiran botella a la cojagua, le tiran a los músicos, no lo dejan salir. Y esa gente me respetaron demasiado. Yo salí derechito. Todo bien, tranquilo. Gracias a Dios. No pasó nada. Ellos me dijeron, vete con Dios a la... Está bien, tranquilo. Tranquilo. Nosotros sabemos. No, porque tal vez incluso en otro momento, en otro momento, pues pudiera ir a Peralvillo a... Claro. A tocar una fiesta que no sea patrocinada por la iglesia. Pues con la iglesia que parece que hay dificultades con... No sé, yo, Carlos, yo estaba ahí desde las 8. Si usted quiere decirle algo a la altita, usted puede ir donde está la altita. No, porque él alegó que había hablado con todo el mundo y que no te llegaba a ti. No, lo que... Hasta con el presidente, ya lo ha visto, lo ha visto. No, no, eso no es así. Lo que pasa es que tú sabes que en las redes o en las noticias, o sea, que a mí... Yo tengo mucho en contra de lo que es redes. Hay una campaña en redes. Sí, una campaña de... Que me quieren hacer daño, me quieren que yo soy un pedante, que yo soy un arrogante, que yo no saludo gente, y no es así. Yo no le hago caso a esas redes porque yo entiendo quiénes son ellos. Claro. Y ellos manipulan a la gente que están en eso. Yo, en verdad, yo no... O sea, yo no sé qué pasó, por qué se pone así. Yo estoy de las ocho, tú tienes un manejo, dile al manejo qué pasa. Tú quieres hablar así, él está aquí, venga. Pero tú no me puedes obligar a comer una comida que yo no quiera. Y a los músicos, tú huyando a los músicos y decirle, ¿cuál es el cotice de ustedes? ¿Cuál es el...? ¿Por qué? Tú tienes que respetar a un sacerdote, tienes que poner el orden. No, así. Yo estaba comentando, según tengo conocimiento, de que los líderes de orquesta casi nunca cenan la comida que dan a los pueblos. Yo no sé, porque tú sabes que vamos a cantar. Yo cojo una galletita con miel, más de minutos antes, 40 minutos, pero yo no puedo. Y además nosotros andamos en eso. A ver. Y el músico, si no quiere comerse una comida, yo no puedo obligarlo. No, no puedo obligarlo a nadie. O sea, tú no puedes subirte una guaguaya, violar un protocolo que hay y decirle al músico, ¿cuál es el cotice de ustedes? Aquí todo el mundo viene y come de lo que yo con la comida mía y me escuchan. O sea, yo entiendo que no va así. Si yo no quiero hacer de algo, no me obligue. Y a lo mejor se le quedó hecha, tú sabes. Pero Carlos no relaja. No relaja. No. No, pero... Qué barbaridad. No, seguramente no supo qué hacer con esa comida. Yo vine porque... Porque quizás no la había hecho todavía. Cuando viene a venir la había hecho todavía. No sé, yo en verdad no... O sea, eso no era la forma de... Él podía subir a estar y me decía, Alaha, mira, va a empezar el show. No queremos baile raro, ni mala palabra. Una es que yo no canto música. Mi música es limpia. Claro. Mi música, ¿me entiendes? Y si él me habla así, normal, como la gente. Sí. Pero usted, porque tenga el poder de que usted es el sacerdote, usted no me puede comer a mí sin yo faltarle el respeto. Y háblame como él me habló. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Él me tragó. Y yo digo, ¿por qué es cierto, Dios mío? Sí. Yo me estaba en la boca, le temblaba. Niñoso. Bueno, lo que tú tienes... Lo que tú quieres aclararme es que no fue culpa tuya el incidente en el que provocó... Es mentira, que él dice que es imposible hablar conmigo por hermano. ¿Y cómo es que es imposible hablar con Alaha Saab? ¿Cómo va a ser imposible hablar con Alaha Saab? Si Alaha está siempre durante los eventos, a una esquina, parqueado, tranquilo. Eso es lo que me extraña, que digas que tú tienes esa dificultad para verte. Y que si esta seguridad, que están conmigo. ¿Por dónde están los seguridades? Pues yo no los veo. Eso es terrible lo que pasa. Al otro día yo me desperté y decían las redes, bajan Alaha Saab de una tarima. Y nadie te bajó. Nadie me bajó. Yo le dije, Dios te bendiga, me voy. Pero todo el mundo ve que fuiste tú que bajaste. Yo creo que Faustino no tenía esa grabación ahí. Pero ahí se ve claro que fuiste tú que bajaste. Dios mío, la red está acabando con el mundo, mi hermano. Pero nada, en otro momento ya irá por Peralvillo, ¿no? Claro, yo creo que si no es el alcalde. El alcalde a los 20 minutos se comunicó con CCC y le pidió excusa. Exacto. El alcalde tiene conocimiento. Digo, hermano, tranquilo, yo estuve ahí, discúlpeme. Yo le pido disculpas porque siempre él parece que como que hace... ¿Y al cura también si se sintió mal? No, que me cuse el cura. Yo no, yo no, porque él sabe que... Bueno, él sabe como yo le hablé. Yo le hablé con el amor de Dios encima. Le dije, yo vengo ahora, no hay problema, hablamos ahora. Usted me puede dar toda la prega a todos los que quieras. Porque eso no es nada, yo hablo con una gente. ¿Y qué pasa? No, no. Ven, por último, ¿cómo está tu arte, tu música, tu arte? ¿Cómo la sientes? Está muy bien. Está muy bien, gracias a Dios. Sigue fuerte. Sí. Con la misma demanda. Sí, porque es que nosotros sonamos en... O sea, estamos sonando, estamos tocando. Hoy estamos en Siete Club, la gente mía de La Vega. En Siete Club ahí en La Vega, esta noche. Tenemos algo en el Jaragua con Grupo Nietzsche. Ok. Con Amable Valenzuela, que es hermano, que está por aquí. Está amable. Muy duro. ¿Ese era más me puede trabajar, pero no me da lo mío? Amable. ¿Está en el Jaragua? Él me hace partícipe del trabajo. Febrero de 18, ¿verdad? Saúl de 18. Oye, él me hace partícipe del trabajo, pero no de la ganancia. No, porque tú eres un... Ya tú, 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 tú. Sí, pero para mantenerse swing. Necesita nada. ¿Es igual que el C.C.? ¿Eh? ¿El C.C. tampoco da nada? Yo no lo creo eso. No lo creo. Gracias por tu presencia. Siempre, mi hermano. Gracias por abrirme siempre la puerta aquí. Y ya nos veremos por aquí de nuevo. No, entonces sigo. Bien. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!